Terremoto en la Complutense, en la Universidad Complutense, donde inician a verse las diferentes corrientes políticas que, de alguna manera, están permeando los órganos directivos de esta institución. Analizaremos este perfil del rector, que en ciertas situaciones, tenemos unas grabaciones de algunos plenos, ha mostrado un comportamiento bastante llamativo, un comportamiento merecedor de ser analizado, y lo más llamativo de este rector es una declaración que se ha filtrado del testimonio de uno de los dos vicerectores que testificaron el viernes pasado, que dijeron que el rector le había dicho, palabras textuales, tienes que crear una cátedra para la mujer del presidente. Y aquí tenemos la cuestión a la que debemos dar respuesta con este vídeo. ¿Sería capaz una persona como un rector, como es un rector, de decir descaradamente, tan descaradamente, una frase como esta a un vicerector? ¿Sería capaz de abusar de tanta autoridad? Bueno, esto depende de su perfil psicológico. Y es por esto que en este vídeo vamos a analizar ese perfil psicológico, para valorar si efectivamente sería capaz de pronunciar una frase como esta. Y te haré, por eso, un paralelismo con otro líder, enseñándote su comportamiento, y te preguntaré a quién crees que se parece. Sí, porque el rector Goyache, por su modus operandi, por su comportamiento, por el comportamiento que te voy a enseñar en este vídeo, calca prácticamente el comportamiento de otro político, y muestra las mismas estrategias dialécticas, que a mí al menos me presentan el beneficio de la duda acerca de cuál podría ser su orientación política, puesto que las personas que suelen actuar con esas características, con esos patrones de comportamiento, suelen pertenecer a un espectro político muy concreto. ¿Quieres saber cuál? Venga, vamos a verlo en este vídeo. Sí, así es. La Complutense está en el ojo del huracán. Dentro de los órganos internos de gobierno se están filtrando problemas, incluso gritos, ¿no? Y es tremendo el caos y cómo se está desatando una guerra auténticamente intestina entre las distintas corrientes políticas e ideológicas. Una está encarnada por el actual rector, que acaba de ser investigado, a pasar la condición de investigado dentro del caso de Begoña Gómez, y otra es por parte de la oposición, claramente, dentro de lo que es la universidad, que pide al rector, tal como muchos españoles están pidiendo a Pedro Sánchez, que por la condición, por todo lo que le está salpicando, dimita y entregue su cargo en mano a la comunidad académica para que se establezcan unas nuevas elecciones. Antes que todo, quiero ponerte una noticia que acabo de ver, y es esta. El rector de la universidad Complutense dice desconocer qué conducta delictiva le atribuye el juez peinado. ¿Te suena esta línea defensiva, verdad? Esto nos dice muy claramente dónde está cada parte y cuál es la estrategia que están tratando de seguir con el fin de demostrarnos una realidad o pintarnos una realidad que a algunos les convenga. Es muy significativo esto porque nos dice básicamente de qué parte está el rector de la universidad Complutense, dónde está ubicado tanto ideológicamente como a nivel político. Y yo creo que esto básicamente le delata y le delata para que el juez lo que haga es básicamente seguir adelante. En fin, esto une bastante puntos y si bien parece proteger al rector de la Complutense, más bien yo creo que le descubre posicionándole en una situación bastante comprometida como aliado o posiblemente incluso cómplice de Begoña Gómez en la eventualidad de que se descubra algún ilícito, puesto que la línea defensiva es la misma. Y si la línea defensiva de dos imputados en un proceso es la misma, no será porque esos imputados estén enfrentados, más bien porque posiblemente estén buscando una línea para que como cómplices se puedan beneficiar de esa línea defensiva. Vamos a ver algo que ha ocurrido en algunos plenos y que sobre todo nos permite identificar cuál es la personalidad del rector y esto nos permite también especular, generar hipótesis y proyectarnos hacia cuál pudo ser su actitud de mayor o menor condescendencia con Begoña Gómez y valorar hasta qué punto una persona con esas características, con ese tipo de comportamiento, con ese tipo de actitudes, sería capaz de decirle a un vicerector, tal como hemos escuchado en filtrado de las testificales de los dos vicerectores del viernes pasado, tienes que crear una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Ojo con esta frase porque dicen muchas cosas. Hay un imperativo, tienes que crear una cátedra. Y hay otra cuestión, mujer del presidente del gobierno, es decir, que hay que preparar una cátedra para una persona, no porque tiene un nombre y apellido Begoña Gómez y tiene unos méritos y tiene un currículum increíble y que puede dar una proyección a la universidad con su conocimiento porque además atiende a un área que la universidad todavía no ha explotado y que podría ser muy beneficioso de que un futuro, no. No se trata de crear una cátedra para explotar ese valor agregado, sino que se trata de crear una cátedra porque a quién hay que entregársela, hay que entregársela por la condición de ser la mujer del presidente del gobierno. Lo cual eso sería, si de verdad se aclarara, se confirmara que esta es la frase que escuchó un vicerector pronunciada por el rector de la universidad, eso daría, demostraría, sería demostración de dos cosas. Una, del perfil bastante sectario del rector y condescendiente con una ideología y con unas corrientes políticas, primero. Y segundo, podría ser demostración del tipo de perfil psicológico, ¿no? De una persona que va por imperativos, ¿no? Y que se siente intocable, ¿no? Siente que ostenta su poder como para mandar claramente, aprovechar su autoridad y usarla con el fin de obtener una serie de resultados concretos, ¿no? Vamos a ver si el rector de la universidad complutense, el actual rector de la universidad complutense, atiende a este perfil de persona tan autoritaria, ¿no? Y tan sectaria como para haber dicho, haber pronunciado esa frase a un vicerector. ¿Tú qué opinas? Vamos a verlo y vamos a ver cómo se maneja ese rector en situaciones críticas. Fíjate. Te voy a parar el tema de la Facultad de Ciencias de la Información. Sí, muchas gracias, rector. Quiero plantear un primer ruego al consejero representante de Estudiantes, Fesal González, que me ha aludido anteriormente. Por un lado, como usted bien ha dicho, los proponentes de las cátedras obviamente se reúnen en los despachos o las empresas colaboradoras para poner los cimientos de la futura cátedra extraordinaria. En este caso, el rector no era el proponente. Y esa es la gran diferencia. Por eso, debe explicar por qué esta es la única cátedra de las 54 vigentes en la que el rector ha intervenido directamente. Y seguimos sin escuchar su respuesta. Profesor, eso que acaba de decir no es cierto. He intervenido en muchas más cátedras directamente. Por favor, infórmese antes de decir una barbaridad con lo que acaba de decir. ¿Me voy a terminar? No, 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 no dejo terminar porque acaba de decir una barbaridad. Y no es verdad. ¿Me permite terminar con usted? No es verdad, decano. Si le gusta interrumpir, déjeme terminar, por favor. Perdón, yo sigo recordando que usted dirige el órgano en su facultad. Claro, pero tiene que dejar al consejero. Y cuando hable yo, usted me responde si quiere. No, 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 no. Tengo derecho a ello. Yo tengo la potestad de poder interrumpir. Cuando se sale uno de las situaciones. Es que se acaba de salir. Cuando se sale. No está rogando nada. No está rogando nada. Estoy rogando nada. Y acaba de decir... Déjeme terminar el ruego. Y veré si ruego o no ruego, rector. A mí me está... Vamos a ver. Déjeme acabar el ruego. Y veré si ruego o no ruego. Decano, le acabo de decir que ha dicho algo incierto. Estoy haciendo un ruego a él. Que yo he intervenido en muchas más cátedras extraordinarias directamente. Y le puedo dar algunos nombres si usted quiere. Pero antes infórmese y no diga barbaridades, por favor. El rector no era el proponente, he dicho. ¿Esto es proponente? Vamos a ver. Le estoy diciendo... Usted ha dicho que no he intervenido en muchas cátedras. Y he dicho también que el rector no era el proponente. ¿Vale? Fíjate como aquí el rector hace uso de su autoridad para mandar a callar a un decano. Creo que era el decano de periodismo. Que estaba haciendo una pregunta a otros, ¿no? Pero se siente llamado en causa puesto que la pregunta es sobre el rector. Y diciendo que el rector nunca había intervenido en primera persona como proponente. Y entonces el rector le corta y dice, yo sí que he intervenido en primera persona. El otro le dice, sí, pero en primera persona y como proponente. Dándose las dos condiciones, ¿no? Y aquí el rector hace palanca en, digamos, en la falacia de no conjunción. Es decir, utilizando solo un término para decir, no, no. Yo sí que he estado en un, digamos, presenciado otras cátedras. Pero no le contesta. ¿Y como proponente? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Ha utilizado su autoridad para proponer usted por primera vez e intervenir en una cátedra? Fíjate cómo le cuestiona esto y el otro le manda a callar diciendo que no es cierto. Y abogando a su autoridad le dice que no tiene que seguir formulando esa pregunta. Le va a censurar. Vale. Y seguimos sin escuchar su respuesta. Y respecto a la dejastrosa situación que ha mencionado el económico de la Universidad Complutense, a la que hemos llegado, pues la Comunidad de Madrid ha continuado con su postura de mantener la misma financiación para todas las universidades públicas de Madrid, ¿no? Y corríjame si me equivoco. Ninguna de las cinco universidades públicas restantes tiene la situación económico-financiera que tiene la Complutense. Decano, tampoco es cierto. Pero bueno, usted siga con su mantra. He dicho, corríjame si me equivoco. Es que no es cierto, decano. Es que no es cierto. Está usted diciendo barbaridades irregulares. No sabe de lo que está hablando. Usted no sabe la situación de las universidades públicas. Por favor. Fíjate como aquí el rector recurre a la descalificación al óminem, con etiquetado. Está usted diciendo barbaridades. No sabe de lo que está hablando. Está tratando de descalificarle para amedrentarle y censurarle, hacer que no habla. Y realmente el rector tampoco ofrece una información de contraste como para corregirle. Simplemente le descalifica. ¿Te parece normal que un rector tenga que tener esa actitud con sus colaboradores? Tú imagina en tu puesto de trabajo, cuando tú dices algo que a lo mejor no es cierto, ¿vale? Te lo pueden debatir, te pueden dar una información de contraste y rebatir aquello que tú has dicho. Pero ¿te parece normal que una persona recurra a descalificarte diciéndote cállate? O diciéndote directamente, está diciendo barbaridades, no sabe lo que está diciendo, ¿no? ¿Es una forma educada? ¿Es una forma de buen proceder por parte de una persona que tiene un rol de poder? ¿O tal vez es un abusar del rol de poder para precisamente atacar a aquellos que están diciendo cosas que no te gustan? Te pido que os informe o retire las palabras que está diciendo. Porque está poniendo en cuestión a su universidad. Es que estoy hablando con el profesor Cunas, con el estudiante. Esto no es un debate entre consejeros. Estoy haciendo un ruego, me deja terminar, profesor. Si sigue por esa vía, le voy a cortar la palabra. ¿Pero si me deja terminar, caramba? Es que le voy a cortar la palabra. Rector, el ruego. Y luego amenaza. Si sigue así, le voy a cortar la palabra. Con mucho paternalismo, como si fuera un padre tratando a un niño y casi tratando de hacerle parecer infantil a la persona que está interviniendo, ¿no? En fin, que a lo mejor en los términos, en la sustancia, puede que el rector tenga materia como para, en fin, ejercer ese poder. Pero desde luego, en las formas, parece que se está saltando todos los modales. A él, señor, no a usted. Es que ese ruego es al equipo de dirección. A él se aprende cómo funciona este órgano. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene que dejarme terminar el ruego. Si quiere decir que hay que terminar. Que no, esto no es... Mire, le recuerdo, otra vez. Estos son ruegos y preguntas dirigidos hasta el equipo rectoral. Y a cualquiera. No, 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 no. Yo creo que... ¿Cuántos años lleva llevándote en este órgano? Continúo, continúo. No tiene por qué. Ahora quiero preguntar al rector. ¿Cuántos años lleva en este órgano? Abogando un poquito a lo mejor a la falta de experiencia o haciéndole parecer. Eso es como un mansplaining, ¿no? Que es, bueno, un mansplaining, algo que escuché yo hace poco. Te haré un vídeo sobre lo que es la fórmula del mansplaining que se han inventado las feministas. Pero el mansplaining no es básicamente que el ex cátedra, ¿no? Es decir, hablar desde un pedestal arrogándose el saber más, ser más conocedor, tener más experiencia. Por tanto, mayor autoridad para desacreditar al adversario. Ah, bueno, ahora sí. Vale, ahora sí. No sé si te recuerda la actitud de alguien que funciona de esta manera, utilizando todas estas técnicas, ¿no? Todos estos modales típicos, ¿no? Típico de personas que suelen estar en el poder. Y es típica de personas que se sienten, se arrogan la autoridad moral para sentirse superiores, ¿no? Te voy a poner un vídeo y a ver si le encuentras en militudes. Decía que también quería manifestar mi desprecio absoluto por quienes se creen que una acreditación de periodista o una cámara o un micrófono les puede servir para ocultar su machismo, su racismo, su clasismo o su sectarismo. Son gente que no merece ni estar aquí ni que se les llame periodistas. Le ves algún símil, ¿eh? Fíjate cómo eso fue cuando Pachi López, ¿no? Mandó a callar a Vito Quiles que le hizo una pregunta, ¿no? En fin, autoridad, descalificación a dominem, básicamente para salirse uno con su discurso, legitimarse en base a señalar el error ajeno, en fin, ¿le tienes algún parecido? Esta actitud es típica de personas que siguen una corriente política normalmente o de personas que ostentan un poder y se ven acorraladas, ¿no? También es cierto. Pero qué duda cabe de que el rector de la Universidad Complutense está cada vez más en entredicho, está cada vez más señalado por los hechos, los hechos están cada vez más delatando todo lo que ha ocurrido y que viendo una persona tal como actúa en esa reunión, la pregunta es, ¿sería capaz una persona que actúa así dirigirse a un vicerector y decirle, ¿tienes que crear una cátedra para la mujer del presidente? ¿Qué opinas? Yo tengo mi respuesta, me la quedo para mí, pero te dejo a ti la respuesta, la posibilidad de contestar en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita porque creo que veremos muchas más cosas de aquí a un futuro, porque, en fin, en este caso, conforme tiras de un hilo, salen más cosas. Increíble. Venga, un beso. Venga, un beso.